El narcotráfico, la violencia doméstica, enfrentarme a una balacera, la criminalidad le salió al paso este fin de semana con sobre 10 asesinatos reportados, el conflicto que se resuelve como en el viejo oeste, los problemas económicos que enfrentan las familias, ya yo tengo temor de ir por la calle, la alta tasa de suicidios en Puerto Rico, tercera noche de bombardeos, explosiones, y a causa de esto se han perdido los valores, en Japón, el país que acaba de sufrir el mayor terremoto, ¿por qué tanta violencia? Tanto sufrimiento a mi alrededor, dolor en aumento y preocupación, en la radio, noticiario, revistas, internet y diario, se, todos pintan el mismo escenario y es que han olvidado, que si juntos no actuamos Nunca vendrá el cambio, el cambio, el cambio Está escrito que esto pasaría, el mundo la esperanza perdía y la maldad se ve todos los días Necesitamos cambio, un cambio, un cambio No depende de políticos ni policías Todo está en manos de nosotros y el Mesías ¿Qué me decía? Puedo ver a diario tanta decadencia Y el mundo promoviendo la violencia La indecencia Hemos perdido casi todos los valores Mucha angustia en los corazones Y le pregunté ¿Qué puedo hacer? Si solo soy uno Y él me contestó Levántate y muévete en fe Que contigo estaré Vamos a unirnos y queremos paz Dejando el pasado atrás Ya hemos sufrido bastante Pero si Dios no está delante Nunca vendrá el cambio El cambio El cambio Está escrito que esto pasaría El mundo la esperanza perdía y la maldad se ve todos los días Necesitamos cambio Un cambio Un cambio No depende de políticos ni policías Todo está en manos de nosotros y el Mesías ¿Qué me decías? El cambio comienza en ti Comienza en mí Aunque parezca Que la paz del mundo desaparezca Muy pronto el reino ha de venir Habrán señales Terremotos, tempestades Y confrontamientos militares La humanidad La humanidad Comprenderá Que solo así Él llegará Vamos a unirnos y queremos paz Dejando el pasado atrás Ya hemos sufrido bastante Pero si Dios no está delante Nunca vendrá el cambio El cambio El cambio Está escrito que esto pasaría El mundo la esperanza perdía Y la maldad se ve todos los días Necesitamos cambio Un cambio Un cambio No depende de políticos ni policías Todo está en manos de nosotros y el Mesías ¿Qué me decías? Tanto sufrimiento a mi alrededor Necesitamos un cambio Necesitamos de ti Dolor en aumento y preocupación Tú eres nuestra esperanza En la radio, noticiarios, revistas Internet y diarios Todos pintan el mismo escenario Y es que han olvidado Que si juntos no actuamos Nunca vendrá el cambio Cambio, cambio, cambio Cambio, 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 cambio